La Cámara de Comercio y la Alcaldía de Ocaña están invitando a toda la comunidad a la Feria de Gastronomía Popular que se llevará a cabo este 20 de julio en la celebración de la Independencia de Colombia. La feria será una excelente oportunidad para degustar los sabores auténticos de nuestra región y apoyar a los pequeños empresarios que mantienen vivas las tradiciones culinarias. En el marco del 20 de julio en reunión con el señor alcalde me solicitó que también montáramos una feria, vamos a tener una feria gastronómica y artesanal en el parque 29 de mayo en el marco de esta celebración del 20 de julio donde las Fuerzas Armadas, las instituciones hacen presencia y va a haber un número importante de personas visitando el parque principal. Entonces ahí vamos a tener una feria gastronómica y artesanal en articulación con la alcaldía. La Feria de Gastronomía Popular no solo será una ocasión para disfrutar de deliciosa comida sino también un espacio para compartir en familia y con amigos celebrando juntos una fecha tan importante para nuestro país. Así que igualmente van a haber actividades culturales en las horas de la tarde, invitar a la comunidad general también para que participe de este gran evento del 20 de julio, el desfile de las Fuerzas Militares, la presencia institucional y obviamente la Cámara de Comercio con una feria ahí en ese parque 29 de mayo. La Cámara de Comercio y la Alcaldía de Ocaña han trabajado arduamente para organizar este evento asegurando que los asistentes tengan una experiencia maravillosa.